Es imposible Desde aquí se puede matar un becerro si lo tiras, esto es una cosa Que este no se atreve Madre mía, ¿creéis que es tan imbécil para haberse tirado por aquí? Hombre No sé, voy a ver Es imbécil es Qué anormal ¿Lo habéis encontrado? Eh, no, en el jacuzzi de la terraza no estaba Hola, buenas noches Buenas noches Han llamado a un mentalista, ¿verdad? Pase, pase, pase Me llamo Antonio Castelo Y una mañana de resaca, Walmy se apareció en mi quebar Castelo, que te tengo que decir una cosa Me dijo que el fin del mundo estaba cerca Y lo celebraría con el fiestón más salvaje que os podáis imaginar Y justo entonces Perdéis la memoria Resumiendo Sois un grupo de tarados Que no contentos con narcotizar a un pobre hombre con amnesia Habéis montado una especie de orgía Provocando que ahora mismo Castelo Vague enajenado por las calles Y seguramente haya sido ya violado repetidas veces Bravo Por suerte ha sido al revés Porque me lo acabo de encontrar en el rellano enrollándose con un buzón No sé quién vive en el cuarto C Pero yo que él no cogería la factura del gas ¿Cuarto C? ¿Cuarto C es mi piso, cabrón? Oye, eres un guadro, tío Vamos a ver, pará Basta ya Es un guadro Lo importante es saber dónde va a ser la fiesta La chica sexy tiene razón No me toques, eh Antonio Mira fijamente el péndulo Los párpados te pesan Estás en la fiesta del fin del mundo ¿En qué ciudad estás? Walmy ¿Walmy? ¿Qué? ¿Qué coño es Walmy? Este tío está fatal Necesita algo más fuerte Esto lo compré en Perú Lo utilizan los indígenas en rituales ancestrales Y también en los baños de algunas discotecas Ahora el toque especial Para que piense en fiesta y en días buenas Bueno, un poquito para todos No, que se anime un poco esto ¡Vamos! 40, 26, 89, 224 3, 82, 89, 149 ¿Pero qué dices? ¡Son coordenadas! ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!